Más de bendición Cuando a Cristo canta Cuando a Él le danza A un lado al temor Cuando sale pura expresión del alma Más de bendición Cuando a Cristo canta Cuando a Él le danza A un lado al temor Cuando sale pura expresión del alma A cualquier salida Cuando tú la pruebas Cuando saboreas Llegó la victoria Se va la tristeza Que da alegría Agua cristalina Cuando tú la pruebas Cuando saboreas Llegó la victoria Se va la tristeza Que da alegría En medio de tantas pruebas Se levanta una canción Que sale de lo profundo De un cambiado corazón El toque de mi guitarra Y los golpes de tambor Más de bendición Cuando a Cristo canta Cuando a Él le danza Bienvenidos al programa Pequeñas obras Grandes cambios Soy su animadora Jennifer Ortiz Hoy en día tengo Un buen amigo conmigo Jamie Mejía Y Marvin Mejía Bienvenidos Muchísimas gracias Jennifer Que Dios te bendiga Igual Es un placer Estar aquí Compartiendo Contigo Y con Con nuestros televidentes Amén Hoy en día Tengo a Jamie y Marvin Porque nos van a dar Un testimonio Bien importante Y es algo que No hemos hablado En este programa Y pienso que Es bien importante Para ustedes Que conocen Adictos De drogas O cualquier Problema que tengan Sea familiares Amigos Hoy en día Vamos a hablar de eso Y también Como el Señor Ha cambiado La vida de Marvin Amén Amén Cierto Y como también Jamie He bregado Con Con esos Adictos Que su marido Estuvieron Pero primero Queremos empezar Con ¿Cuántos hacen Que están casados? Tenemos 17 años Casados Amén Empezamos nuestra Relación En nuestro país En Guatemala Amén Y durante El tiempo Que estuvimos Casados Que estamos Casados Perdón Pues han pasado Diferentes Tipos de situaciones Amén Cuando hablabas De las adicciones Y de todo tipo De No sé De cosas que se van Adquiriendo En el camino De la vida Vienen a mí Muchos recuerdos Empezamos Como unos novios Muy enamorados Algo muy hermoso Seguimos también Como un matrimonio Muy hermoso Pero con diferentes Tropiezos En el sentido De caer Por parte mía Primero en una adicción Hacia el alcohol Y luego Conforme tú vas caminando En el camino De las fiestas Y cositas Que van apareciendo Y reuniones sociales Y posiblemente Hasta en nuestro propio hogar Recuerdo que Incluso mi propio padre Me decía Marvin Pues tómate una cerveza Tómate un Un trago de alcohol Algo que en muchas casas Está sucediendo Sí, sí Y muchas veces Yo siento que En mi vida propia Yo sé de que Mi padre En una oportunidad Me ofreció Una cerveza Y luego Él no sabía Cómo poder Quitarme la cerveza De las manos Sí, sí Después Correcto Es el error Que algunas veces Los padres hacen Con cualquier cosita Pueden comenzar Con Toma Tómate esto Y no conocen El daño Que sí le da Y puede hacerle En otras áreas Con el Querer algo Y entonces El niño Se adicta Y Jamie En ese tiempo Tú conociste Al señor De temprano edad ¿Sí? Sí Yo conozco Al señor Desde Desde los Tres años Que mi mamá Me llevaba A la iglesia Y Pues cuando Me casé Entonces Ahí fue donde Quise cambiar Mi vida Quería Ver Que era Ah 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 Ah